Cada vez que disparaba, sentía que acababa con un poco de mí mismo. No por el hecho de destruirme físicamente, o por los escombros que caen del techo y me golpean lentamente sin pausa. No por el hecho de que poco a poco me voy perdiendo. Cada minuto que pasa dejo de ver la naturaleza que me rodea. Sin embargo, lo que más me atormenta es dejar de sentir la chispa por la cual mi corazón ha latido en este instante. No sé dónde me encuentro, pero no creo que sea importante saberlo. Y aunque sé que debo recuperar mi vida, o por lo menos lo que queda de ella, creo que para hacerlo debo encontrar el sentimiento que dicen que perdura para siempre. ¡Suscríbete al canal!